Nos hemos desplazado hacia el Deportivo Francisco I. Madero en la Alcaldía de Iztapalapa donde continúan arribando refugiados ucranianos. El albergue está habitado por 568 personas de nacionalidad ucraniana que han oído de la invasión rusa, de los cuales 357 son adultos y 211 son menores. En su mayoría de estas personas están tratando de buscar asilo en los Estados Unidos por tal motivo algunos se han desplazado hacia la frontera con Tijuana. Sin embargo, lamentablemente a partir del 25 de abril no han podido hacerlo. Este albergue cuenta con 600 colchones, área de cocina, comedor, sanitarios, regaderas, área de descanso o de lectura, así como área de juntas y 300 metros cuadrados para actividades deportivas. Por su parte, la Secretaría de Marina activó un plan de emergencia para este grupo de migrantes de nacionalidad ucraniana como parte de las actividades. Instaló una cocina móvil donde preparan los alimentos de las personas alojadas en este albergue. Se espera que a lo largo de estos días continúen arribando refugiados ucranianos a este deportivo. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.